¡Ey! ¡Sube la radio! ¡Ya llegó! ¡El Grupo Estreno Internacional! Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo de mí Mi corazón más destrozado Esto es para ti En Puebla Presidente con Mi localización Reyes de la Cumbia Sorinera Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces perdón ¡Ey! ¡Sube la radio! ¡Ey! ¡Sube la radio! ¡Ey! ¡Sube la radio! ¡Ey! ¡Sube la radio! Yo no merezco estar así Yo, yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Me engañaste a mi corazón Me engañaste a mi corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.